Buenos días amigos, hoy me he levantado con ganas de hablar del origen de los alimentos, de lo que comemos. Y he hecho un ejercicio súper interesante. Bueno, he estado mirando mi despensa y he visto el origen, las etiquetas de todos los alimentos que tenía y que, bueno, como estos días hemos hecho acopio, pues estoy aquí muy entretenida y he visto, oye, y me he enterado de muchísimas cosas. He descubierto que tengo 30 productos con origen en Aragón, de alimentos de Aragón, muchos de ellos con calidad diferenciada, de producción ecológica, artesanía alimentaria, borraja calial y también longaniza de marca Calial, el sillo de garantía del gobierno de Aragón, varios vinos con denominación de origen, pues nuestro arroz de los Pirineos, vermú de la zona de Magallor, nuestra cerveza, una reducción balsámica con trufa negra, ya sabéis que Aragón es el principal productor y exportador mundial de melanosporum, de trufa negra, un jamón de Teruel con denominación de origen. Bien, os lo voy a enseñar un poquito más de cerca, varias variedades, dos variedades de aceite de oliva virgen extra, uno de ellos del Somontano, de producción ecológica, y otro de ellos también con denominación de origen. Veis, pues mieles muy especiales, mermeladas de garnacha, nueces de la provincia de Huesca, también de Huesca, la famosa longaniza de graus, y qué decir de nuestra borraja, veis ahí la marca Calial, el arroz de los Pirineos, pasta también de producción ecológica y pasta negra, uno de los principales productores españoles de pasta que lo tenemos en Aragón, lo que os decía, vermú de Magallón, vinos blancos del Somontano, de las IGP, también aquí tengo uno de Valdejalón, de las denominaciones de origen que tenemos en Aragón, dulce de membrillo, en fin, no sé qué os parece este bodegón, pero a mí me ha encantado hacer el ejercicio. Y tengo unos 30 productos, he contado 30 encima de la mesa de mi salón, y he hecho el ejercicio porque ayer hablaba con Miguel Herrero Velasco, el director general de la industria alimentaria de España, y me contaba que están preparando una campaña para poner en valor lo nuestro, los alimentos de España, los alimentos de Aragón en nuestro caso. Tenemos que darnos cuenta de lo que comemos, y España es una gran potencia tanto productora como exportadora, la octava potencia mundial exportadora de alimentos, y esto lo tenemos que poner en valor, tenemos nosotros mismos que crear marca y ser capaces de que lo nuestro lo diferenciemos. Yo me he dado cuenta que también tengo muchísimos alimentos que vienen de otras regiones de España y también de fuera de España, yo no digo que compremos únicamente lo nuestro, pero que sepamos diferenciarlo. Tenemos que saber, pues no sé, que Azafrán del Giloca, tenemos aquí en Aragón y que veis, esto es la marca de artesanía alimentaria, comparte el secreto, tenemos que compartir lo que tiene valor, es la campaña promocional que apoya al sector agroalimentario de Aragón y a nuestros alimentos. En Aragón tenemos dos denominaciones de origen, de aceite de oliva virgen extra, ya os he contado, tema de la trufa, por supuesto, nuestra cerveza de la que estamos todos muy orgullosos, que sepáis que esta es Calial, la marca de garantía del gobierno de Aragón, es calidad diferenciada, arroz con agua de los Pirineos, los Pirineos son fuente de vida, en la zona del campo de Borja hay una tradición de elaborar vermú, pues también interesante, pues tenemos una buena representación de vinos y de denominaciones de origen, y pues bueno, tenemos cuatro denominaciones de origen, somos territorio de Ocaba, y además, y además, también tenemos seis IGP, indicaciones geográficas protegidas de vino, y la denominación de origen cárnica más antigua de España, jamón de Teruel. Bueno, no sé qué os parece, yo os propongo un reto, entreteneros como yo esta mañana, y echar un vistazo a vuestras despensas, y contadme lo que veis, os voy a mandar fotos, me las ha pedido Enjoy Zaragoza, Ángel, hemos estado hablando esta mañana, y porque él también es un medio que pone mucho en valor, en canales, en redes sociales, y pues bueno, todo lo que son los alimentos de Aragón, y tiene mucha demanda de producto, hemos estado hablando de ello, le voy a pasar este vídeo, fotos, y venga, os espero, a ver qué ejercicio nos sale a todos. Un fuerte abrazo.